Desviente y abogado a la supuesta expulsión de tres ejidatarios que en varias ocasiones ha manifestado el comisario ejidal. Así lo manifestó el licenciado Luis Méndez King, quien con documento avalado por el RAM, explicó que hoy en día no existe el término expulsión, además de que no hay ningún procedimiento iniciado en contra de sus representados ante la autoridad agraria. Sí, por supuesto que sí. Lo primero que manifiesto es que la ley agraria ya no prevé el concepto de expulsados. Se da la suspensión de los ejidatarios o la suspensión en este caso de los derechos de ejidatarios. En el caso que nos ocupa el señor, mi representado, el señor Pinto, de igual manera José Angulo y Reyes Azcora Martín, no han sido expulsados como incorrectamente el comisario ejidal lo ha advertido, lo ha manifestado. No se ha iniciado un proceso ante las autoridades agrarias, en este caso la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional o ante el TUA, Tribunal Unitario Agrario, en el cual se le proceda la suspensión de los derechos agrarios de las personas antes referidas. Para acreditar mi dicho, exhibo acá la copia de los derechos vigentes expedidos por el RAM, donde se especifica que siguen vigentes los derechos del señor Pepe Angulo, del señor Alberto de Jesús Pinto Silva y de Reyes Azcora Martín. Entonces, esto data desde fecha noviembre del año pasado. O sea, ellos no han sido suspendidos. El RAM no tiene conocimiento que exista una sentencia en la cual el magistrado del Tribunal Unitario Agrario haya dado a conocer, por medio de una resolución, que han sido suspendidos los derechos agrarios. Mis representados, o en este caso esas tres personas, pueden comparecer libremente en las asambleas. No debe haber una coerción por parte del comisariado ejidal para que ellos puedan accesar a las instalaciones de la comisaría. Méndez King dijo que esta aclaración pública la hacen ya que sus representados están cansados de que el comisariado ejidal siempre esté señalando los de que están expulsados. Asimismo, habló del procedimiento que se debió haber seguido en el caso de querer suspender a los ejidatarios Pues claro, aquí la cuestión es ellos de que están un poco cansados de que el señor comisario ejidal esté declarando que están expulsados, que ya no son ejidatarios. No es cierto. Aquí estamos exhibiendo los derechos ejidales vigentes de data de noviembre de 2016. Él no ha iniciado un procedimiento, repito, ante el Tribunal Unitario Agrario para que se dicte una resolución y en ella se plasme que ellos han sido suspendidos de sus derechos agrarios. La palabra expulsados ya no lo prevé la ley agraria. Claro, aquí pues recuerda que el artículo 14 y 16 constitucional nadie puede ser privado ni afectado en su propiedad, en sus bienes y en sus derechos. En el caso de su culpa, si el comisario ejidal encuentra irregularidades en la forma de conducir ellos pues tendría que denunciarlos, demandarlos ante el Tribunal Unitario Agrario y por consiguiente pues mi representado tiene que contestar, tiene que defender y interponer excepciones. Eso no ha acontecido en especie. Por otro lado, el abogado abundó sobre el reciente caso de la demolición de parte del ejido de un arco en el Cedral, propiedad de David Pinto. Sí, el arco estaba, formaba parte dentro de dos propiedades. Una propiedad es del señor Pinto Silva y la otra propiedad es un apellido, bueno, la verdad es otro ejidatario. Bueno, lo conozco por su apodo, pero no sé el nombre, Chus le dice que es un, no recuerdo su apellido, no sé si se dice Arana, creo que es Arana, es Chus. Entonces el arco efectivamente estaba dentro de la parcela ejidal del señor Pinto y del otro ejidatario. Lo que aquí nos adolece es que no fue debidamente notificado el señor Pinto de que debía demolerlo, no ha habido asambleas tampoco, hasta donde se tiene conocimiento, la asamblea nunca ordenó la demolición del arco. La presunción es de que el señor Bianchán fue en unión de otro ejidatario y un trascabista y demolieron la estructura metálica. Ya hay una denuncia de daños ante la fiscalía y en estos días ya van a mandar a comparecer al señor Gabriel Llan para que aclare en relación a esos hechos delictivos. Pues tiene que hacer la reparación y el resacimiento de los daños, porque están dentro de una propiedad, al final de cuentas es una propiedad privada, o sea le pertenece a un ejidatario y es parte de su dotación parcelaria. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.